Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Dolor. Agonía. Mi odio arde desde las profundidades. Agónía. 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 Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Qué tal, hijos de... Bien, 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 bien Todo calculado Bien Se cagaron, eh Bueno, no pasa nada Ahora les van para el orto Chiquitos Ahí está, bueno, ahí vamos en el avión Este es el... todo el mapa Y el avión está... En alguna parte, ahí está Que viene del océano ártico De... Midgar Antes de dormir Bueno, yo normalmente suelo tirarme medio el último Así no me fopan tanto las pelotas a los chupapijas Porque si no, se dan un defibre bardo Me voy a tirar... Aquí una casa Se nace Espero que no haya ningún chupapija intentando empijarme A ver qué pasa por aquí A ver, a ver Alguien anda por aquí, eh La concha de tu madre Va a venir Estico de puta por aquí Ahora se cago en la mierda Ahora se cago en la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por no tener una vista de calcón ¡No vamos! ¡Puedes ver, no morir! ¿Dónde está Chibita? ¿Dónde está? ¡No es Chibita! ¡No es muy campeón de puta! ¡Másacara! ¡Lo que fue! ¡Fue un Picasso por el golo! ¡Ese! ¡Pero la puta madre! ¿Ese es un árbol o es un hijo de puta? ¿Adónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se metió? ¡Sorpresa, madafaka! Pero como explicarte que no te doy de conmigo porque yo siempre te compilo Con vaselina entro facilmente A ver, creo que estoy en la zona La puta madre, la puta madre Tengo que llegar ahí donde está el círculo La zona empieza a caer Vamos para allá, vamos más para el medio Y no precisamente de la falla de tu puta ¿Dónde está el círculo? ¿Contestame? ¡Fuera de puta! ¡Contestame! ¡Contestame! ¡Fuera de puta! ¡Contestame! ¡Contestame! Bien, se cagaron, eh Entro de una Oh, por favor, para donde está la planta en el medio Y no, que salí de la falla de tu puta Espero que no haya ninguna chupapija intentando despicarme Oh, no hay una pija aquí parece Cuando vemos que no hay ninguna novedad que tenga lag Dios mío, no, 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 no Ay, Dios, Dios Mirá vos, mirá vos Que mentir esta porquería de internet ¿Qué? Cuando vemos que no hay ninguna novedad de empezar para el orto Vas a cagar, cacha, putzita sobre culo Ah, me mandé unas cuantas maqueadas, una o dos creo A ver, a ver A ver que pasa por aquí Se mueren ahora, putzita sobre culo ¡Gracias! 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 Para mí es un festival de asado en plena hambruna ¡Gracias! ¿Qué? ¡Ah, bueno! ¿Qué haces? ¡¿Dónde pinja esta mierda?! ¡Nas se fue! ¡Nas se fue! ¡Ah, la concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡¿Hasta cuándo me vas a atacar?! ¡Pum! ¡Picasso! ¡Tiene toda la wea! ¡Ve**! Bueno, pero era para tanto tampoco ¡Vas a cagar, Lux! ¡Toma, peso! ¡Toma! ¡Made lo mismo! ¡Made lo mismo! ¡Se muere, friki! ¡Se muere, friki! ¡Yeeel! ¡Todo real completado, pinches! ¡Siempre confía en este team! ¡Nunca me dudé! ¡¿Qué pasó, Lux?! Y al que no le gusta, que se joda Hijos de puta Y al que no le gusta, que se joda